Música Iniciaron las posadas y seguramente pasarás a romper la piñata, pero ¿sabes su origen y cómo se convirtió en uno de los objetos mexicanos más reconocidos del mundo? Música La piñata se originó en China y llegó a México durante la colonia. Inicialmente eran hechas de ollas de barro y siete picos que se forraban de varios colores. Los picos representan los pecados capitales como la soberbia, ira, gula, avaricia, pereza, envidia y locuria. El palo con el que se rompe representa la fuerza para destruir los falsos deleites de la vida. Música La primera piñata mexicana se realizó en el Estado de México. Pese a la discusión sobre su origen, la piñata es uno de los elementos más representativos de las celebraciones en México. Este colorido objeto es un símbolo reconocido internacionalmente de la cultura mexicana. Música El interior de la piñata se rellena con dulces, juguetes y fruta de temporada. Es precisamente en diciembre, en el marco de las posadas, cuando se aprecia mejor esta histórica tradición en México. Aunque también se rompen piñatas en las fiestas de cumpleaños, tanto de niños como de adultos. Música Para hacer una piñata solo necesitas en grudo, un globo que se forra con papel periódico, picos y papel china para forrarla. Música Recuerda suscribirte también a nuestro canal Veracruz Día a Día. Música 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 Música